Sergio Andrés Zamora González se le ocupó una libra de marihuana siendo abastecedor de droga en el municipio de Santa Lucía En este informe policial, la delegación departamental de Boaco dieron a conocer los casos de robos con violencia En el municipio de San Lorenzo, Andrés Antonio Ocampo Gómez con antecedentes delictivos de robos con violencia y hurto delito cometido en perjuicio de persona identificada con iniciales CDG a quien despojó de una motocicleta Francisco de la Cruz Dávila en perjuicio de persona identificada con iniciales LMH a quien le sustrajo un teléfono celular y dinero En el municipio de Huaco, Arday Jansen Amador Rodríguez con antecedentes delictivos de robo con fuerza y hurto en perjuicio de persona identificada con iniciales NRDA a quien le sustrajo una tablet y herramientas de trabajo La comisionada general, Marta Alicia Solorzano, agregó lo siguiente Delincuente preso por el delito de violación en el municipio de Huaco José Valentín, Gaitán o Porta Los delincuentes y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes Este resultado es gracias a los patrullajes en las diferentes comunidades y barrios Estebuaco Alexander Acevedo TV Noticias